El Atlas de Género utiliza el mapa digital de México para georreferenciar información estadística y se encuentra disponible en el sitio del Inegi dentro del apartado de estadística en los bancos de datos. Tiene como propósito reunir algunos de los indicadores más sobresalientes para hacer visibles las diferencias de género y las diferencias adicionales derivadas de su ubicación geográfica en las entidades federativas del territorio nacional. Con una visión geográfica de los datos, la información está agrupada en 10 temas que permiten identificar las principales brechas entre mujeres y hombres. El Atlas de Género contiene información relevante en los temas distribución de la población, educación, salud, trabajo, toma de decisiones, uso del tiempo, pobreza, emprendimiento, violencia contra las mujeres, población indígena y temas de interés para las políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva de género y de orden regional. Para apoyar a las personas, el Atlas de Género cuenta con indicaciones que refuerzan el contenido y se muestran al ingresar por primera vez a los temas. Si buscamos población general, encontramos información sobre la distribución de la población, además de la tasa de fecundidad. En particular, la correspondiente a la población de 15 a 19 años de edad, conocida como población adolescente, medida como el número de hijos nacidos vivos por cada 100.000 mujeres del grupo de edad. También podemos ver el dato para cada entidad federativa y una gráfica con las entidades que muestran los valores máximo y mínimo, así como el metadato de los indicadores, es decir, los detalles sobre la definición del indicador y las variables para su cálculo. En el tema Trabajo, el Atlas de Género muestra los datos obtenidos en los Censos Económicos 2014 que permiten revisar, entre otros temas, el personal ocupado por sector de actividad. Tal es el caso de las mujeres, por ejemplo, que tienen una mayor participación en el sector de los servicios educativos. Con el objetivo de facilitar el acceso a la información, el Atlas de Género tiene un archivo PDF con la lista completa de indicadores y sus metadatos, además de que permite descargar la información. Consulta estos y muchos otros datos en nuestro sitio de Internet.